Volkswagen renueva la séptima generación del Golf. Su aspecto es ligeramente diferente al Golf de 2013. Hay novedades y mejoras en el equipamiento y con posterioridad al lanzamiento habrá un nuevo motor de gasolina. De momento está disponible con carrocería de 3 y 5 puertas y un familiar Variant. Los motores del Golf 2017 tienen entre 110 y 310 caballos de potencia. El nuevo Golf está en venta desde 20.150 euros con un motor gasolina de 110 caballos 1.0 TSI y carrocería de 3 puertas. Con carrocería de 5 puertas cuesta 650 euros más. Si quieres el motor diésel de 115 caballos 1.6 TDI el precio de partida es de 23.040 euros. Como en la gama anterior hay un Golf GTD con el motor diésel de 184 caballos y un Golf GTI de gasolina de 230 o 245 caballos. Un Golf GTE que es la versión híbrida enchufable con 50 kilómetros de autonomía, un Golf E Golf eléctrico con 300 kilómetros de autonomía y una versión sobre elevada con carrocería familiar y tracción total llamada Golf Alltrack. El Golf más potente es el Golf R de 310 caballos. El motor 1.5 TSI de 150 caballos recuerda mucho al 1.4 TSI del cual deriva. Tienen funcionamiento suave y una respuesta lineal e intensa en un amplio margen de revoluciones. El sistema de desconexión de cilindros pasa totalmente inadvertido para el conductor. No hay un cambio de sonido ni vibraciones perceptibles salvo porque aparece un aviso en la instrumentación que informa de este modo de funcionamiento. Como ya ocurría en el motor de 1.4 litros el sistema de desconexión de cilindros funciona a baja velocidad cuando se solicita muy poca fuerza al motor. Otra novedad técnica es la sustitución de la caja de cambios automática de doble embrague DSG de 6 velocidades por una de 7. El nuevo Golf para 2017 tiene nuevos paragolpes, aletas delanteras y sistemas de alumbrado. Los faros de xenon opcionales o de serie según versiones son reemplazados por unos de LED, tecnología que emplea para los pilotos en todos los niveles de equipamiento. También hay llantas de diseño diferente y nuevos colores para la carrocería. El nuevo Golf puede tener frenada de emergencia con detección de peatones. Un sistema de conducción automática en atascos funciona a menos de 60 kilómetros hora en vías tipo autopista y maneja a acelerador, freno y dirección para centrar el coche en el carril y mantiene la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Solo está disponible en combinación con el cambio automático. La función Emerging Assist detecta si el conductor desatiende su tarea, en cuyo caso da diversas señales de aviso para alertarlo. Si este no responde puede llegar a detener el coche automáticamente, avisando al resto de conductores mediante la conexión de las luces de emergencia y pequeños cambios de dirección, todo manteniendo el coche dentro de las marcas que delimitan el carril. Otro elemento nuevo es la ayuda a la conducción marcha atrás con remolque. El conductor selecciona con el mando giratorio de los retrovisores la dirección en la que quiere retroceder y el coche acciona automáticamente la dirección para seguirla. Por último hay una nueva versión del sistema de aparcamiento semi-automático, ahora es capaz de aparcar en espacios más pequeños, salir automáticamente del hueco o aparcar de frente en plazas perpendiculares al sentido de la calle. Los sistemas multimedia tienen pantallas más grandes que en el Golf 2013, pueden ser de 6,5, 8 y hasta 9,2 pulgadas. Como oferta de lanzamiento el sistema multimedia más sencillo es del de 8 pulgadas, que consta de Google Android Auto y Apple CarPlay junto a Mirror Link. El sistema más evolucionado llamado Discover Pro se puede controlar por gestos. Consta de una pantalla de 9,2 pulgadas y cuyo manejo táctil es muy satisfactorio pues responde con fluidez. El cuadro de instrumentos puede ser una pantalla de 12,3 pulgadas y el mando a distancia memoriza distintas configuraciones, asientos y son eléctricos, retrovisores, climatizador, radio, asistentes o luz ambiental entre otros.